Hola, bebé Hola, bebé Llegué a Medallos, dime qué fue Estoy en el hotel Donde lo hicimos la última vez Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Desde que estábamos en live Fumábamos creepy Pero arehashi En el carro tú mojabas tu' el Dutch Cuando lo hicimos en el Calibash Tú dejaste tu splash Si ya dejas tú lo quieras Siempre se hace lo que quieras Tú eres full avulturera Sí, tu rabia te pasajera Baby tú no me superas Ya te mueves a pichadera Sí, solo en la cama nos entendíamos Y cuando estaba prendernos comíamos Un chorre bellaquera nos decíamos Y solo por ese momento Y solo por ese momento nos vamos Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Hola bebé Llegué a Medallos Dime qué fue Estoy en el hotel Donde lo hicimos la última vez Esa noche me dijiste Que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Esa noche me dijiste Que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Rich Music